muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo vengo directo del cine que luego me tengo que ir y hoy vamos a hablar de la última película de scream scream 6 y voy a dar mi opinión y mi crítica con spoilers así que sin más comenzamos bueno pues como ya hemos dicho al principio vamos a hablar de la nueva entrega de scream un nuevo entre comillas 1 ghost face que esta vez está en nueva york debido a la nueva vida que tienen las protagonistas o los cuatro supervivientes de la anterior entrega a ver esta película bueno yo tenía ya mis dudas porque como todos sabéis scream 5 a mí no me pareció gran cosa creo que su desarrollo fue bastante bueno pero el final los motivos de los asesinos me parecieron una sincera mierda y que rompía todo lo que nos habían establecido antes y que no supieron aprovechar el tema de sean carpenter y su padre billy lumis esta película creo que ha conseguido enmendar esos errores que encontré en la anterior peli aunque no todo es oro lo que reluce voy a empezar por la escena inicial la escena inicial más larga de toda la de toda la saga de hecho esta película es la más larga también de toda la saga con 123 minutos aunque es verdad que no aburre no llega a pesar en ningún momento no se hace cansina no aburre y es bastante entretenida en todo el desarrollo o sea que en este caso que sea larga la película la verdad es que no afecta nada más que para aportar cosas a la trama lo cual siempre es bueno cuando una película la larga del exceso y luego resulta ser muy cansina pues eso le afecta pero en este caso no a modo de kit kat porque esto no lo tengo en cuenta en la nota ha mejorado bastante el doblaje con respecto a screen 5 que el doblaje deja bastante que desear pero en esta película creo que está todo muchísimo muchísimo mejor en cuanto al doblaje pero ya digo que esto no lo voy a tener en cuenta a la hora de decir una nota final bueno el inicio como digo es el más largo de toda la saga y está bastante bien porque realmente no hay una sola muerte sino que vemos varias en concreto hay tres muertes y se nos presenta lo que básicamente vamos a ver a lo largo de toda la película y luego también al final tendrá sentido la muerte de estos de al menos dos de los que debemos morir al inicio y creo que está bien porque normalmente no hay tanta explicación de todo pero en este caso si la verdad es que la escena inicial está bastante bien ya es una sorpresa el hecho de que veamos quién es uno de los ghost face en el tráiler engaña un montón el mogollón de escenas de hecho en los directos que hemos hecho sobre screen hemos acertado muy pocas cosas hemos acertado la muerte de la novia de mindy y alguna cosa más no mucho la verdad y eso está muy bien porque deja que el espectador se pueda sorprender y eso mola el tráiler engaña pero de alguna forma no es un tráiler mentiroso con escenas que no hay en la película todo lo que hay en el tráiler está en la película pero está modificado y desordenado para que en la película pues te pueda sorprender y está muy bien así que bueno el inicio está bastante guay nos quitamos a tres personajes del plumazo y vemos que obviamente después de la quinta película hay más gente intentando ser ghost face pero los que tienen realmente un motivo serio por así decirlo son los que se encargan de matar a los que están asesinando en su nombre por así decirlo no así que bien la estad inicial a mí me ha gustado bastante más que la anterior en la anterior es gina ortega la que está siendo víctima de ghost face porque no muere y también pues eso fue original porque no moría pero en fin es bastante mejor está en cuanto a lo que es el resto de la película tengo que decir que me ha gustado más que screen 5 también la música me ha gustado voy a empezar por la música porque es lo más fácil de decir la música me ha gustado bastante en la línea de las anteriores sigue brian tyler sustituyendo a marco beltrami que compuso las cuatro anteriores tanto en la 5 como las 6 está brian tyler y aquí está también es ben faulkner además podemos escuchar algunos temas que se han escuchado a lo largo de la saga y está muy bien y es que esta película es bebe mucho de todo lo que se ha visto a lo largo de la saga incluso recoge teorías que han dicho los fans después de ver screen 5 y demás y las han trasladado a la película para dar de alguna forma explicación por ejemplo sin y prescott ahora se ha ido a bueno a proteger a su familia y ha escapado la excusa que te ponen es que sin y prescott se ha ocultado y se ha ido a otro sitio para protegerse de ghost face protegerse a ella y a su familia es la excusa que han dado de que no salga en esta película está un poco forzado el momento en el que te dicen ese diálogo pero bueno es una excusa que está bastante bien y que además comentan ella se merece un final feliz dando como por cerrada la aparición de sydney prescott a lo largo de una futura que ya está confirmada séptima entrega pero yo creo que seguramente salga porque neve campbell ya ha dicho que hecho de menos estar en screen 6 que le ha gustado mucho lo que han hecho en ella así que yo creo que es posible que se ha volante un poco y que pueda participar en la séptima entrega eso en cuanto a referencias hay un montón de referencias en esta película es como una especie de legado a toda la saga se hace referencia a todos los asesinatos de esta película perdón de esta saga incluso se hace hincapié en que roman fue asesino único que es lo que se nos presenta en screen 3 pero todos sabemos si vemos la película que realmente siempre hay dos asesinos pero al final por cambios de guión y tonterías decidieron que sólo fueran roman también te explican bueno te explican juegan un poco con el tema de esto un personaje que quiere que la gente la gente quiere que regrese ese personaje ese villano y bueno aparece la tele que supuestamente le echafó la cabeza a esto y comentan que si entre kirby mindy quien de las dos es la que cree que ha muerto por por eso o si puede estar vivo no es una referencia que me gusta porque es una teoría de los fans que tenemos desde hace un montón bueno muchas cosas relacionadas con la saga que están aquí metidas y me gusta aunque es verdad que a lo mejor es como demasiado pero me gusta también tenemos el puñetazo que le da sin ni prescott a gail aquí se lo intenta dar sam ella se defiende en plan esto ya me ha pasado varias veces no me vas a pegar sin embargo estar a la que de repente le pega a gail sin que ella se dé cuenta lo cual pues mira otro otra cosa interesante en fin el desarrollo de la trama me ha gustado bastante me gusta que la trama esté centrada en sam me gusta que la trama esté centrada en sam y su y su vertiente hacia el lado asesino porque su padre es billy lumis y me gusta ese esa oscuridad que envuelve al personaje de sam creo que es mucho más acertado que lo que vimos en screen 5 pero sobre todo también es mucho más acertado el hecho de que este final de esta película no destroza todo lo que se ha visto antes que como ocurría en anterior en anterior eran simplemente fanboys que mira asesinaban por volver a poner de moda esta en esta no en esta realmente hay un hay un motivo hay un motivo que para mí es más de peso y que tiene mucho más que ver con todo lo que nos están contando a lo largo de la película y por lo tanto es un final muy acorde con todo lo visto antes con el legado con todo lo todas las pruebas que hay si crean otro matiz a richie que quizás hubiese estado mejor que ese matiz se hubiese visto en anterior película y no en esta pero le dan otro matiz a richie como que era un obsesionado de scream y que tenía ese legado él ahí creado y también me gusta el hecho de que los ghostface en este caso intentan culpar a sam para limpiar el nombre de richie esto lo hacen porque atención super spoiler los asesinos de esta película son tres y son la familia de richie los hermanos un hermano y una hermana y el padre que el padre es justamente el policía de esta película me ha gustado ese eso es verdad que hay paralelismos con scream 2 pero ya te lo dicen en las nuevas reglas de esta película ya te lo dicen que está copiando un poco cosas de scream 2 pero variando otras para que sea original aunque muy original no es porque kevin williamson se ha copiado de una copia suya y esto es porque sic los que hayan visto sic en el final los asesinos revelan que van a matar a las personas que van a matar porque esa persona causó la muerte de un familiar suyo y aquí es exactamente lo mismo o sea que kevin williamson ha metido mano porque es una copia de sic que sic a su vez copiaba scream una copia de copia pero bueno por lo demás está bien creo que este final es muy acorde con todos los que lo que nos cuentan perdón en esta en esta entrega y está bastante bien me gusta ver que sam también abraza ese lado asesino porque yo quiero que sea la asesina ya que no me dan así ni presco de asesina lo quiero y es otra de las referencias cuando os veis está hablando con gail le dice un si digo ese serio del asesino tal si tú hubiese sido la asesina tendría mucho más sentido que si si ni lo hubiese sido porque si ni es la protagonista y tú eres como siempre la que está ahí de fondo me gusta que también es que haya también esa referencia porque no sólo yo hay muchísimos fans que han querido que sin ni presco sea la asesina final de todas es de todo de todo esto no y el hecho de que dejen más o menos un poco en el aire el hecho de que es tú pueda estar vivo también me gusta porque me da esperanzas además kevin williamson dijo hace poco después de que hace meses dijera que no que está muerto se ha desdicho ya dicho que quién sabe si puede aparecer en alguna secuela a mí me molaría que la 7 siguiera esta vertiente de tara asesina que no supiera muy bien por dónde y al final decide ser asesina y que se uniese a esto ya que es tú fue cómplice de su padre que ahora sea cómplice de tara me encantaría ese giro creo que sería un final perfecto y además sin ni volviéndose a enfrentarse a esto y tara enfrentándose a sam creo que sería genial que sam fuera la cómplice de esto que ambos fueran los asesinos y que taras enfrente a sam y sin ni se enfrentarse a esto por última vez y terminar la saga en la 7 creo que sería un final redondo sé que no me lo vayan no me lo van a dar pero creo que sería un final redondo pero en fin las muertes de esta película he leído por ahí que son las más gores de toda la franquicia pues chico qué quieres que te diga la 5 y la 4 tienen las mismas muertes o sea que la más gore tampoco es hay sangre sí pero creo que la 4 la 5 y la 6 son igual de explícitas y ésta no es mejor que las otras en eso es simplemente igual es el estilo actual de scream me gusta pero de ahí a decir que es la más gore de la saga pues no luego kirby me gusta también el hecho de que hayan dejado la pincelada de que kirby se le fuera la olla y que fuera la asesina que realmente luego no es pero me gusta mucho también el rol de kirby la veo bastante diferente a como se vio en screen 4 pero me gusta ese rol y también me gusta ver cuando ella recuerda momentos de aquella película pues cuando cuando ve la camiseta de jill roberts cuando ve el cuchillo que la apuñalaron y tal me gusta que ellos mismos recuerden vivencias del pasado porque ya digo esta película es el legado de scream si tuviese otro final podría ser el final perfecto luego también me gusta el hecho de que los asesinos estén utilizando máscaras utilizadas en las anteriores entregas por ejemplo cuando matan a alguien dejan la máscara en suelo dice esta máscara tiene el adn de richie de amber los asesinos de scream 5 esta máscara tiene el adn de roman el asesino de scream 3 me gusta también eso porque une todo muy bien a mí cuando yo veo una secuela me gusta que esté todo muy bien unido y ésta lo consigue así que por ese lado también punto positivo la verdad es que es mucho mejor que scream que scream 5 desde luego melisa barrera y gina ortega me han gustado muchísimo más que en la anterior melisa barrera no me terminó de convencer como nueva protagonista de la saga y en esta película creo que cumple muchísimo con creces y que realmente es un buen relevo para esta nueva saga sí que le he hecho un poco en cara que no se atrevan a matar a prácticamente nadie de los personajes importantes las personas que mueren son personajes que acaban de aparecer y que realmente te dan igual no muere ni tara no muere un sam no muere chat no muere mindi no muere kirby no muere gay hay personajes que están vivos y que dices como cojones está vivo chat por ejemplo que nada la apuñalado 20 mil veces y ahí están y de repente aparece vivo no sé no tienen la mala baba que sí que tuvo la anterior de matar a kiwi por ejemplo lo llamamos así en los directos nuestro kiwi está no está intenta mantener a todo el elenco intacto de cara a continuar con ellos en una siguiente entrega y los las víctimas que hay son víctimas pues presentadas en el momento como la novia de mindi y luego personajes random que bueno pues que están ahí porque mira como los que los de la tienda etcétera etcétera el el terapeuta también tal pero ya digo no se atreven a matar a ningún personaje que sea importante realmente para la trama o que haya sido un personaje ya de otra entrega ahí sí que es verdad que le he hecho un poco en cara a eso porque podrían haberse estirado un poquito y de hecho tenían la oportunidad de matar a gail de matar a kirby vital pero no se han contenido es verdad que les dan pal pelo a todas pero se han contenido y han decidido dejar para un screen 7 que sabemos que va a haber eso ahí y en fin en resumen es una película larga pero que no aburre ni es pesada es bastante entretenida las muertes están muy bien los ghost face está muy bien la trama en general de intentar culpar a sam del asesinato de ritchie ese lado oscuro que tiene sam ese padre intentando hacer que su hija se convierta en asesina y luego realmente es que ella disfruta matando ya lo dice cuando habla con el terapeuta pero cuando ves las escenas en las que ella se defiende de los asesinos al final de la película ella disfruta matando yo no sé cuál será el futuro de sam para la séptima entrega pero ya digo me encantaría que se convirtiese en villana junto con esto y en fin un final un poco así muy que te deje el culo torcido los asesinos los tres o sea los tres asesinos de esta película me han gustado me han gustado las motivaciones muchísimo más que en la quinta entrega desde luego porque une un poco todo mejor y creo que además es una motivación lógica es decir esta persona ha matado a mi hijo y nosotros vamos a vengar a nuestro familiar primero haciendo que todo el mundo crea que ella es una asesina y segundo matando a toda la gente que está alrededor de esa persona y luego al final matándola a ella me parece bastante bien ya digo que es copia de sick que copia scream pero bien así cargos generales creo que es una película que es muy superior a la anterior para mí no es la segunda mejor de la saga con mucha gente la pone es verdad que está muy bien pero para mí sería la tercera mejor película de la saga más que la segunda pero es verdad que es una película mucho más redonda que la anterior buenas muertes buena sangre buenos motivos buenos asesinos buena trama buena historia en fin todos los actores están bien salvo un poco el detective que es un poco me pero todo lo demás está muy bien muchísimas referencias a toda la saga que eso también mola y creo que es bastante disfrutable y seguramente los fans de esta saga la disfruten muchísimo más de lo que lo haga gente que no es fan y los que no sean fans seguramente les guste la peli aunque sea por ser un slasher bastante bastante competente así que sin más creo que mi nota para esta película es de un 8 considero que es un buen regreso de ghostface y ahora solo espero que la 7 me dé aquello que tanto pido sam asesina y es tu asesino y hasta que llegamos hoy esta ha sido mi crítica de scream 6 con spoilers para mí superior a su antecesora scream 2022 que os ha parecido a vosotros esta entrega que os ha parecido a vosotros esta nueva secuela de recuela podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte suscríbete y de la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós el próximo vídeo el próximo vídeo el próximo vídeo Amén.